No te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Trenas totalmente, me demuestras que eres solo para mí No te pido, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír Puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida en un momento en que no estés pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos para quedarte siempre y siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y yo soy solo para ti Espero que estas lindas me lo digan, hija, la sienta igual de aquí y falla como de la papá mamacita Como te lío, como te explico, yo necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida en un momento en que no estés pensando en ti Te metiste con el agua entre mis manos para quedarte siempre y siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y yo soy solo para ti Te metiste así como no queriendo, me enamoraste y yo soy solo para ti Te metiste así como no queriendo, nunca recorga así como no lo digan, yo soy solo para ti Sonido en mi vida en el f contrito, mi vida en mi vida, me sonido, que te metiste tenés 저 emantar un **** ¿Síing